Y ahora, el editorial con Glatchartuesta. Siete y cuatro minutos de la mañana, el día de ayer, la bancada aprista en pleno, salvo Luciana León que está, entiendo, en licencia por maternidad, pues los otros cuatro operadores de Alan García en el Congreso salieron a una conferencia de prensa sin darse cuenta de la poca legitimidad y, por cierto, del poco reconocimiento que tienen en la opinión pública, tratando de simular o buscar generar un ambiente que no existe, argumentando una presión política y frente a la desfachatez de Alan García de correr una vez más de la justicia, de una manera, la verdad, como decía en un inicio bastante irresponsable, que Lourdes Flores, y esto es una pena, dice que es audaz, ¿no es cierto?, es audaz correrle a la justicia de una manera tan cobarde, pues esta bancada empezó a tratar de generar una serie de argumentaciones inmálidas desde mi punto de vista para decir que aquí no hay respeto al debido proceso. Y son dos los argumentos que ellos han escribido. Uno, que hay, digamos, ya una clara vocación o voluntad o decisión tomada del sistema de justicia de encarcelar a Alan García bajo la medida de detención preliminar, que es la manera como Keiko Fujimori terminó siete de diez días, pues, en esa situación, detenida en un penal. Y luego se dice que inevitablemente venía la prisión preventiva. Ellos argumentan que no por el peso de la evidencia, no por el peso de aquello que se está logrando conseguir con el arduo y diligente trabajo de fiscales, en particular José Domingo Pérez y Rafael Vela, sino porque aquí hay una orquestación entre el gobierno, el Ministerio Público y algunas otras organizaciones dentro de las cuales se incorporan al IDL, que es el Instituto Mesa Legal que yo dirijo, por cierto. Dicen que hay un concierto, que aquí hay una fórmula y una estrategia bien diseñada para tratar de perseguir a Alan García. Alan García el otro día dijo, demuéstrenlo imbéciles y cuando el Ministerio Público lo empieza a demostrar, corre como un cobarde. ¿Por qué eso hacen los que no tienen la capacidad, más allá de hacerse notar o quererse mostrar como fuertes y grandes políticos, el momento en que las papas queman, salen corriendo como realmente lo que son? Y la bancada abrista esgrimió y en todas las intervenciones acusó a determinados sectores de estar detrás de Alan García. Yo agradezco además que en un lapsus que tuvo, y porque sé que nos escucha toda la mañana y le mando un saludo aquí, el abogado de Alan García Ramorrena dijo que todo sale primero aquí en IDL Radio. Bueno, ojalá y si eso es así, pues no será, sino porque tenemos la capacidad desde el periodismo de poder hacer las cosas bien para poder tener en algunos casos primicias si uno quiere. Pero más allá de la anécdota, porque esos son en el Congreso estos personajes que han terminado solo siendo los defensores de Alan García. Es decir, ya no tienen vida propia, ya no existen sin Alan García. Y Alan García, que hace un tiempo parecía haber generado dentro de la propia agrupación política algún nivel de resistencia en sectores que consideraban de que él ya no solo no lo representaba, sino contaminaba y manchaba al partido con asuntos que más bien deberían haberse discutido en términos de personales y de la participación y el mal accionar de Alan García. Recuerden ustedes, hay gente que decidió no seguir en el partido, es la gente que expresó su punto de vista en contra de que él se quedara como dirigente. Él decidió salir como presidente del partido, pero al parecer ahora más que nunca ha logrado, bajo, digamos, la sombra que él hace por distintas consideraciones, hacer que los que hasta hace poco parecían rivales terminen agarraditos de la mano, como hemos visto ayer a Mauricio Mulder y a Jorge del Castillo. Pero bueno, sus argumentos, la verdad, más allá del llamado a la tranquilidad, más allá del llamado a que se respete lo que pueda decir Uruguay, no hay ninguna consistencia en torno a las afirmaciones que ellos hacen sobre los problemas que dice tener nuestro sistema y que apuntan a un escenario casi dictatorial y que no genera ninguna garantía para procesar a alguien como Alan García, que desde mi muestro punto de vista, por lo que se ha podido conocer hasta ahora, está inmerso en actos por los cuales no ha querido contestar en los últimos tiempos. Se había sometido, había tratado de simular que él estaba de acuerdo y convalidaba al accionar de la justicia, pero cuando vio que habían elementos que él no podía controlar, ha hecho lo que siempre ha hecho, huir, porque así huyen los cobardes. Pero bueno, vamos a analizar sobre lo que argumenta. Ayer ha habido, me parece, dos contundentes testimonios que se traen abajo en la tesis de Alan García de la persecución política. Voy a comenzar por el presidente Martín Vizcarra, que el día de ayer dijo y contó a quienes estuvieron atentos seguramente y han podido escuchar sus palabras. Para quienes no lo vieron voy a tratar de reseñarlas porque salen en todos los diarios el día de hoy. El presidente de la República ha dicho que conversó con su homólogo, el presidente uruguayo Tabaré Vázquez. Ha dicho que en esa conversación, dice, tuvimos una conversación de siete u ocho minutos donde planteamos la importancia de este tema para que, respetando obviamente la decisión que tome Uruguay, pondere la posición del Perú. Ha dicho Martín Vizcarra, y esto no sólo como alto dignatario de un país que está tratando en el marco o medio de una crisis que se ha podido generar a propósito del descubrimiento de redes de corrupción mafiosas dentro del sistema de justicia y que ha hecho él a bien poner eso como su bandera de pelea para poder sacar adelante algunas reformas en la política y en la justicia, está mortificado. Porque haciendo esos esfuerzos que digan que este país es un país poco democrático y que persigue a sus opositores, es realmente una afrenta. Ha dicho ayer el presidente Vizcarra, aquí, y le ha hecho recordar a su homólogo uruguayo, suscribimos el compromiso de Lima, donde todos nos comprometimos a luchar frontalmente contra este flagelo que no reconoce fronteras. Le dice, en buena medida, señor presidente de Uruguay, no haga usted algo contrario a lo que usted firmó. Y Perú 21 ha hecho bien en sacar la fotografía, donde cuando se firmó este acuerdo de Lima, en abril de este año, hace poquito, aparece en el círculo, aquí abajo, Tabaré Vázquez y, al otro extremo, el presidente Vizcarra, pareciera en ese momento los dos en la misma orilla de querer luchar contra la corrupción que tanto daño nos hace como países. Ha dicho el presidente que, esto lo firmaron 33 países, y Uruguay no puede estar al margen de aquel compromiso que adquirió, que no solo incorpora elementos para luchar frontalmente contra la corrupción, sino para colaborar activa y decididamente con los pedidos y la persecución internacional que se haga a quienes generan o levantan sospecha en torno a su accionar, si es que este está contaminado o posiblemente vinculado a actos que rimien con la moral, con la ética, con la ley, pero sobre todo que afectan a las personas más necesitadas en nuestro país. El presidente Vizcarra, y esto me cuenta, gente muy cercana a su entorno, está decidido a dar la pelea en este tema porque de dejar que esto pase con naturalidad sería desdibujar todos los esfuerzos que se vienen haciendo más bien para tratar de fortalecer el sistema democrático en nuestro país. Me parece que el presidente Vizcarra hace lo correcto, me parece que si Uruguay toma la decisión de asilar a Alan García sin que exista ningún argumento válido, pues estaría no solo perjudicando al Perú, sino con eso favoreciendo a todos los corruptos en el Perú y favoreciendo también a todos los corruptos en distintos países donde, o de otras empresas brasileñas, generaron actos de corrupción que todos hemos podido apreciar y que los sistemas de justicia, en distinta intensidad y de distinta manera, han venido tratando de sancionar. Pues este argumento, que si le han asilo a alguien que está en esa condición en un país como Uruguay, podría generar el interés de otros de seguir esa vía para evadir como Alan García, ser tocados por aquello que, la evidencia dice, fueron participaciones muy concretas en actos que deben ser perseguidos desde lo que unirse a perseguidos penalmente. Pero también ha habido el día de ayer, y son las 7 y 14 minutos de la mañana, otro pronunciamiento que me parece mucho más significativo todavía. El del presidente tiene la ventaja de, como es presidente de la República, de representar a la nación y expresar la indignación que sentimos por la posibilidad de que Alan García pueda huir nuevamente de la justicia. Pero digo, más importante de ello, porque combina estos dos elementos, una haber sido presidente de la República y la otra porque él está en una situación que uno podría decir difícil en torno a las investigaciones que hay en su contra por lavado de activos y por su relación con estas empresas brasileñas, de la misma manera que Alan García. Y estoy hablando a lo que ayer dijo Ollantumala, el expresidente. Ha dicho Ollantumala, a través de una carta abierta que le ha dirigido a Tabaré Vázquez, no es por intervención del gobierno que García está investigado y por lo tanto descarta toda persecución política que el expresidente Alan García pueda argumentar de una manera la verdad irresponsable, tergiversando todo lo que está sucediendo en nuestro país. En nuestro país lo que se ha podido en los últimos tiempos descubrir es el vínculo de la política con empresas, ambos en una concertación para generar actos de corrupción y favorecérselos unos con los otros. En ese escenario, producto de la diligencia, las investigaciones, el trabajo y la valentía de algunos fiscales, se ha podido establecer nexos muy concretos, irrebatibles, indiscutibles, donde Alan García, por ejemplo, recibió plata de la caja de sobornos de Odebrecht para una conferencia que se le pagó, es verdad, después de haber sido presidente de la República, pero bajo el sustento que el propio Marcelo Odebrecht había ya dicho en más de un interrogatorio que esa era una manera de cómo mantenían tranquilos a los expresidentes que en algún momento pueden haber tratado sobre otros temas cuando estaban en los gobiernos respectivos. Y eso es un asunto que ya está debidamente probado. Eso no estaba en el cálculo de Alan García. Alan García, si hubiera tenido certeza de que eso iba a incorporarse en la discusión sobre su caso en particular del Ministerio Público, no hubiera regresado y se hubiera quedado seguramente en España. Pero sin saber llegó y aquí el fiscal pidió que se le impidiera salir los 18 meses, se lo concedieron, él se allanó y luego ya estaba tramando cómo evadir la justicia como en algunos otros momentos inventando situaciones que la verdad poco a poco se irán diluyendo seguramente. Porque al margen de la actitud que tenga García y se puede quedar todo el tiempo que quiera seguramente en la casa del embajador de Uruguay, la justicia tendrá que seguir avanzando y se determinará su responsabilidad inclusive con él en esa condición de interesado en la impunidad como siempre ha sido con Alan García. ¿Qué ha dicho Ollanta Humala? Y este testimonio me parece que tiene un doble valor porque es un expresidente de la República y porque está imputado por serios cargos de corrupción, no, de lavado de activos en concreto y frente a él han habido una serie de hechos que uno podría considerar exagerados y con los que yo claramente he estado en desacuerdo. Pero él asumió, él peleó en el ámbito legal, él consiguió que su situación dificultosa se revirtiera y sigue peleando en ese ámbito y no se ha corrido y se acusaba Ollanta Humala de quererse fugar. Recordarán ustedes que en el 2016 me parece se hablaba de que podía fugarse o meterse a la Embajada de Francia que estaban preparando ya la huida que Nadine Heredia se iba a trabajar a la FAO como un primer paso para ayudar a toda su familia en fin, todo eso se discutió y los apristas ahí todos ¿no es cierto? alineados con el patrón ¿no? terminaron de ese lado cuestionando criticando advirtiendo y diciendo que aquí no hay persecución política para argumentar esas cosas y tiene que descartarse cualquier ayuda que le puedan dar en el extranjero. Por resulta que Ollanta Humala que sí fue víctima de Alan García durante el gobierno que él tuvo este ha dicho lo siguiente debo señalar en una carta a Tabaré Vázquez una carta abierta debo señalar de manera contundente que no existe ni ha existido en el país ningún tipo de persecución contra el mandatario aprista no es por alguna intervención del gobierno que Alan García esté siendo investigado por la Fiscalía sino más bien por la aparición de información documentada por grupos de investigación periodística relacionadas con rutas de dinero y pagos de sobornos por obras desarrolladas bajo su administración que las propias empresas brasileñas han señalado haber entregado a sus funcionarios y compañeros apristas dice el diario El Correo Humala asegura luego que ha sido víctima junto con su esposa de persecución política por Alan García y aquí Ollantumala dice lo siguiente claro que existe la persecución pero no la ejecute el gobierno contra Alan García sino el propio Alan García contra sus opositores dice que él y su esposa son testigos excepcionales de cómo García usó por años su poder para promover investigaciones fiscales usar los servicios de inteligencia para interceptar sus comunicaciones telefónicas entre otros por haberlo enfrentado el 2006 el sistema de justicia tiene errores dice Ollantumala el sistema de justicia tiene errores pero el expresidente aprista no puede aducirlos para argumentar persecución porque esos errores son en parte fruto de su propia siembra un sistema en el que los apristas y fujimoristas han conspirado por décadas para mantener enjuiciados a sus adversarios es un golpe para los ciudadanos peruanos que hoy él pretenda volver a evitar el rigor de la justicia amparándose en la hermandad internacional Ollantumala entonces al margen de las discrepancias que uno pueda tener con él en términos políticos y seguramente abordar rápidamente la conclusión que su gobierno no fue el mejor pero defendió las formas y los basamentos principales del sistema democrático no fue lo que muchos imaginamos podía ser un gobierno chavista totalmente violatorio o digamos perpetuador de relaciones a derechos humanos sino respetó los basamentos del sistema democrático y en una actitud que creo deja peor aún a Alan García de lo que ya estaba se pone por encima de las circunstancias y dice que él que podría haber argumentado una persecución y podría haber argumentado algunos elementos distorsionando la realidad por supuesto judicial adversa que le fue adversa más bien sale y dice esto no es una persecución y que Alan García no está en esa condición y que en buena medida esto que está argumentando es sinónimo de cobardía porque no ha permitido que se investigue debidamente o ha tratado siempre de evitar que se investigue debidamente y cuando las investigaciones no han podido ser controladas por él o por su aparato en el sistema de justicia pues toma esta decisión y los defensores de Alan García en el Congreso de la República tratan de simular que ellos le recomendaron que se fuera a una embajada cuando les ha puesto a decir eso porque ellos hoy solo viven bajo la sombra de Alan García pero y eso probablemente cambie porque si es que el referéndum se aprueba el punto 3 en el que hay que votar sí de todas maneras estos congresistas no podrán reelegirse y por lo tanto ojalá se pare ahí esta idea de que 4 pueden manejar el Congreso pero siempre al servicio y a la voluntad y a la imagen y semejanza de alguien como Alan García que claro llegó a ser dos veces presidente del Perú y tuvo la posibilidad de reindicarse pero usó las mismas prácticas los mismos usos las mismas costumbres y por eso está involucrado en los mismos temas y cree que va a correr la misma suerte es decir la impunidad pero esta vez parecería que va a ser distinto y por eso su desesperación y por eso esta irresponsable manera de actuar pero si eso fuera poco vamos a compartir con ustedes algunos dichos de los propios apristas en torno a si hay o no en el Perú persecución política el asunto es que la memoria a veces es muy corta y estos personajes no es cierto que hoy defienden Alan García con una vemencia tal que solo se compara con digamos Alan García en términos de su ego colosal pues han terminado hace tiempo dando cuenta de que aquí no hay una persecución solo hay persecución cuando pasa con Alan García cuando pasa con los otros no hay persecución y en ese sentido claro Alan García ha sido muy hábil en los últimos tiempos porque ha utilizado al Fujimorismo para salvar él su propia responsabilidad y solo salvarse él porque Fujimori está presa todos los otros están en situaciones muy difíciles y él probablemente dentro de poco pueda estar gozando de este asilo que si le dan le va a permitir por lo menos en Uruguay moverse libremente y eso sería una afrenta tremenda para un país cansado de la corrupción y que en los últimos tiempos se ha movilizado justamente porque ha visto una pequeña luz que puede llevarnos a algunas reformas en el ámbito político y sobre todo en el ámbito judicial antes de poner algunos audios de los hoy defensores de Alan García hablando de persecución política hoy y descartándola hace un poco tiempo porque claro se decía que otros iban a argumentar eso en el Perú y a eso le parecía que en ese momento no era correcto Juan Cheput ayer en una nota o el punto de vista que expresaba a través de su cuenta de Twitter dice miente el APRA cuando dice que en el actual gobierno hay persecución política en todo caso recordemos dice cuando Mauricio Mulder decía que pedir asilo a terceros países no es otra cosa que un plan de fuga dice Juan Cheput recordando lo que dice o lo que dijo en su momento el señor Mauricio Mulder pero vamos a escuchar que dijo Jorge del Castillo por ejemplo sobre si hay o no persecución en el Perú a propósito de la situación de Narín Heredia y de Antumala en otros momentos donde estaban la verdad en una situación muy difícil judicialmente cuando estaban siendo investigados y luego recordarán ustedes que estuvieron en una prisión preventiva nueve de dieciocho meses que les pusieron y se decía que en algún momento podrían fugar o se decía que iban a utilizar el argumento de la persecución política para irse del país escuchen como el hoy defensor de Alan García que argumenta persecución política defendía al régimen democrático en ese momento diciendo que no hay un ápice de mal uso uso indebido o arbitrariedad o autoritarismo en el manejo de las instituciones en nuestro país esto lo dijo hace muy poquito y vamos a escuchar a Jorge del Castillo porque el Perú es una democracia aquí no hay persecución política aquí no hay violación de derechos humanos existe el dinero de poderes Lima acaba de ser sede del encuentro a TEC que han venido los presidentes de 21 países más el presidente Santos de Colombia precisamente y todos pueden verificar que Perú es un estado de derecho esto no es Venezuela no es Venezuela chavista esto es el Perú y por tanto aquí nosotros respetamos los independientes de poderes persecución política no existe ahí está Jorge del Castillo diciendo que persecución política no existe que esto no es Venezuela que aquí hay una democracia que aquí se respetan los derechos fundamentales y bla 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 ¿no? Jorge del Castillo que cada vez más se parece a su imitación ¿no? ayer saliendo a decir que no es posible que acá no se respetan los derechos de los procesados y que hay una inversión con Alan García y que eso se ha llevado al extremo en el intento de encarcelar esto lo dijo en 2016 claro los protagonistas eran otros eran Nadine y ella y había en Tumala que se decía podían argumentar eso para evadir la justicia cosa que por cierto no hicieron todo el tiempo discutieron todo el tiempo se quejaron todo el tiempo les parecía malas decisiones que se tomaban en su contra pero pelearon dentro del propio sistema y consiguieron que este se revirtiera inclusive acuérdense ustedes perdieron su casa en fin se quedaron literalmente en la calle pero nunca Ollantumala actuó cobardemente como Alan García tratando de escaparse como está haciendo él y Jorge Castillo en ese momento cuando se rumoreaba que podía escaparse con el argumento de que la persecución política decía como es posible esto no aquí no es Venezuela esto fue en el año 2016 pero si esto les queda corto vamos a escuchar a Mauricio Mulder Mauricio Mulder otro defensor de Alan García cuando también decía lo mismo que no había persecución que ha pasado en los últimos tiempos para que hoy día argumenten que la hay la justicia le ha pisado la base del pantalón Alan García y el señor como es el patrón el jefe el compañero y jefe ha terminado alineándolos a todos en una absurda defensa que termina claramente siendo una vergüenza vamos a escuchar a Mauricio Mulder que decía sobre si había o no persecución política en el Perú y si la tesis del señor fiscal del señor Juárez Atocha es que el nacionalismo Nadine Heredia su hermano su mamá recibieron dinero de Chávez en el año 2006 pero ya no de Chávez tan directamente en el año 2011 sino de Brasil entonces él ha debido pues tener un mínimo de suspicacia y creo que se confió me parece que Roy Gates hizo su labor de palabreo a jueces y fiscales les dijo no pasa nada su derecho al trabajo le levantaron la restricción y lo primero que hizo fue irse incumpliendo también una cosa que había dicho ¿no? ¿cuál? que no se iba a ir que iba a dar la cara que se quedaba etcétera otra mentira más pues otra mentira más y ahora sí va a ser un problema porque no va a venir evidentemente va a decir no puedo mi trabajo que no sé qué y entonces van a comenzar las largas y evidentemente el señor Ayantumala también se va a ir eso no me cabe la menor duda bueno nada de lo que dice Mauricio Mulder pasó porque está hablando de Nadine Heredia que se fue y regresó se sometió a la justicia en cuanto llegó al Perú se fue donde Richard Concepción Carguancho se presentó y terminó en una prisión preventiva que a mí me parecía injusta pero a los sapristas no le parecía injusto le parecía bien y celebraron y decían que ellos iban a fugar y que eran cobardes y se iban y no iban a afrontar la justicia y que Ayantumala iba a seguir esos pasos pues bueno la cobardía no vino de esas canteras el cobarde hoy ya está en la casa del embajador de Uruguay en el Perú y Mauricio Mulder ahora ha cambiado su punto de vista ahora lo que ha hecho García es valiente porque enfrenta no es cierto a casi una dictadura esto es irresponsable claro pero viniendo de personajes como estos que solo sirven a Alan García y para lo único que existen es para proteger a Alan García pues no resulta la verdad nada raro ahora vamos a escuchar una declaración de Javier Velázquez Tenianos Keiken Javier Velázquez Quezquén ya entonces que cosa dice Javier Velázquez Quezquén el 4 de noviembre hace poquito hace muy poquito el señor Velázquez Quezquén decía que no podía él asegurar ni ser responsable decir que había golpe estado persecución en el Perú esto a propósito de ese tweet que mandó Alan García vinculando tratando de vincular a José Mingo Pérez con el presidente Vizcarra en el afán de perjudicar al amigo del señor Alan García que se llama Pedro Chávarri que era su por supuesto sucursal era casi casi su hombre de confianza en el Ministerio Público a vida cuenta que perdió a su amigo José Antonio Peláez Vardales ahí en esta institución entonces él dijo se está preparando un golpe estado esto es un golpe estado dijo el señor validando las tonterías que anda por estos días diciendo el señor Chávarri y el señor Velázquez Quezquén no estaba de acuerdo y decía que eso no es así vamos a escuchar que decía este señor sobre esa irresponsable afirmación de Alan García yo le pregunto si usted está de acuerdo con que el fiscal Pérez o es instrumento o coordina con el gobierno no yo no puedo usted no está de acuerdo con esas opiniones yo no puedo decir que es un instrumento por favor sería ofensivo yo no puedo estar de acuerdo con sus fundamentos que ha tenido pero se tienen que respetar porque están en el marco de la constitución y la ley y los ciudadanos tenemos el derecho de comentar las decisiones como ustedes comentan las iniciativas legislativas que dan no me atrevería yo no tengo ningún elemento ningún indicio de que me haga prever de que este señor coordina con el gobierno bueno a Javier Velázquez que es quien le parece que no hay ningún elemento que lo lleva a pensar de que José Domingo Pérez coordina con el presidente de la república que era el argumento que estaba a la base de la irresponsable afirmación de García de que hay un golpe de estado y para que después como ha hecho ahora cobardemente al irse a la casa el embajador de Uruguay argumentar que hay persecución política es decir el 4 de noviembre hace cuanto 15 días Velázquez que es quien decía que no había ni persecución que no había relación del fiscal que si yo puedo discrepar me parece que estoy de acuerdo puedo discutir lo que dice pero no que aquí hay un golpe de estado o aquí hay una cuestión vinculada a una persecución que ha hecho que cambien de opinión Mulder Velázquez que es quien y Jorgito el castillo en los últimos días claro la evidencia en torno al caso García que claramente lleva a una indiscutible afirmación que Alan García recibió plata de Odech por una conferencia siendo el pago por conferencias parte de la metodología de Marcelo Odech así lo dijo para llevarse bien con los expresidentes punto tengo que ir a una pausa regreso un instante perdón porque converso con Pedro Cateriano que ya está en los estudios